Netflix ha tomado una medida que es sumamente ingrata realmente, que llama la atención, porque ¿quién no hace uso de esta plataforma de contenidos y lo comparte con sus seres queridos, con sus amigos, con sus familiares? Asimismo con familiares que a lo mejor no todos residen en el mismo hogar y en la misma casa. Claro, sí, claro que sí. ¿Qué ha resuelto Netflix? Es que va a poder ser consumido en una sola vivienda, en un solo hogar. Va a limitar a que los usuarios compartan sus cuentas. ¿Y cómo va a realizar eso a nivel tecnológico, lo pregunto? Bueno, ahí reside uno de los temas fundamentales. Por lo pronto, esta limitación, si vos querés que se use en otros hogares o en otras casas, vas a tener que pagar un cargo adicional de 249 pesos más impuestos. Seguimos repasando la información de estas medidas que tomó Netflix para restringir que compartamos las cuentas con otras personas en el resto del país. Vamos a seguir con más información que tiene que ver con la medida que va a comenzar desde ya, desde julio, pero que en las implicancias de dinero será a partir del 22 de agosto. Del 22 de agosto. ¿Cuánto implica el mayor dinero, Andrés? 219 pesos más impuestos por cada casa extra. Sumale va alrededor de 300 pesos. Y sumale, si aumenta el dólar, te aumenta la tarifa de Netflix. También suma, sube todo, por supuesto. Y esta medida tiene algunos detalles. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de este servicio que es donde vos vas a entrar a Netflix y vas a tener el servicio de agregar una casa? Una casa por cuenta. Todas las cuentas Netflix por defecto van a incluir por lo menos una casa. Bien. Y si vos querés tener más hogares, vas a tener que pagar 219 pesos más otros impuestos por cada hogar que quieras ir agregando. Por mes, por supuesto. Y aquí vienen otras características. ¿Qué pasa si yo uso Netflix en mi casa, por ejemplo? Tengo el servicio, pero vengo al trabajo en colectivo. Y ves Netflix. Y veo Netflix. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede? Bueno, viajes incluidos. Se supone que se va a permitir que uses un celu, una tablet o una laptop, una notebook para seguir viendo esos capítulos, esas series o películas. Además, si tenés plan básico, el más barato, vas a tener una casa extra, sin costo. Si tenés un plan estándar, dos casas. Y si tenés un plan premium, hasta tres casas. Esas son las definiciones, las limitaciones. Y allí viene otro tema. A ver. Que se vincula a lo que me preguntabas vos. ¿Cómo es la cuestión tecnológica? Claro, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo se dan cuenta? Porque uno tiene un servicio de internet en su hogar que tiene IP dinámica. ¿Qué es la IP? La IP es el número de identificación de protocolo que dice que nosotros tenemos por ese número la conexión a internet. Pero los servicios que nos dan nuestros operadores de telefonía, de internet, tienen IP dinámico. El número de IP va cambiando todo el tiempo. No tenés siempre la misma IP. Ah, bien. Por lo tanto, tecnológicamente hay una serie de cuestiones sobre este tema si va a poder ser aplicado. O si es una política, nada más, como lo hacen muchos gobiernos también, de recaudación. Que Netflix quiere recaudar. Entonces, en realidad, nunca vas a ver si vos tenés más IP o estás cambiando de hogar. Sino que te buscas recaudar para tu hogar. Confía en que vos vas a agregar hogares. Claro. Porque no sabés la parte por detrás de la tecnológica. Y después está la cuestión política. Este aumento y este cambio de política de esta multinacional, de Netflix, no lo hace con autorización del Ente Regulador Nacional. El ENACOM, lo hace porque se lanzaron a la cancha solo tomando una decisión que afecta a otros países y que desde marzo ya se aplique esta política en Chile, por ejemplo. Bueno, y ahora, la recomendación tuya, ¿cuál es? Denunciamos que tenemos otro hogar, esperamos, ¿cómo nos manejamos, Andrés? Mi recomendación es no agregar ningún hogar. No agregar ningún hogar. Bueno, yo siempre pregunto a la gente, ¿sabes la tecnología? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? No, no, no. No, porque no. Tecnológicamente es muy difícil que sepan cuáles son tus IP y tus hogares. Entonces, además de la IP, que tiene IP dinámica en tu hogar, la geolocalización. ¿Cómo van a saber cuál es tu geolocalización? Llama mucho la atención. Hay muchos aspectos para seguir en cuenta, por lo pronto, tranquilidad. Y si no, dar de baja el servicio y buscar otra plataforma. Ahora hay un montón de plataformas, no solo Netflix. Que tienen películas muy buenas también. Hay un montón de alternativas.